y ay que tal chicos yo me llamo matias y hoy estamos en un nuevo video para freefire empecemos y ay que tal chicos ya volví vamos a caer en factory espero que me haya bastante bien vamos a caer arriba y espero que haya mucha gente eso espero para matar a mucha gente así que vamos allá para acá atrás que veo que bajan 3 más de 3 se empezaron un poquito y se me agarran chuuuuuuu me parece que no lo llevas hay gente igual en realidad escucho pasos pero quiero que tiene grasa miren se están dando un trea bueno chicos vamos a jugar lo siento por decepcionarlos pero bueno sigamos bueno empecemos sigamos con la siguiente partida y esto vamos a hacer así nomas arriba nos vemos allá bueno chicos esto va a ser el segundo intento así que vamos a llegar vamos a caer aquí en hangar yo caigo así por caer sé que me van a matar pero bueno ustedes saben caigo porque es que es diversidad antifaya o no obviamente así que vamos allá en el siguiente video puedo hacer un juego casi de minecraft o también puedo hacer lo que prefieres revienten el botón de like si quieren que haga que prefieres así que me voy a callar un poquito así aquí puedo estar un poco concentrado ahí hay uno eso creo era re tonto el pibe no dios nice miren chicos estoy peleando contra uno casi vaya a pelear contra dos pero bueno miren chicos te juro que lo voy a hacer papita chicos me quedé sin bala me voy a ir para abajo porque no tengo balas así que voy a buscar balas y me voy a cambiar balas pero que es hacker me meto a la siguiente planta corre chicos perdón pero me anda mal internet vamos vamos allá qué se piensa que soy tonto no soy tan tonto qué se piensa no tendría que subir arriba yo vamos a ver si hay algo no obviamente por qué son todos invisibles bueno chicos se están dando entre todos tengo que ir es mi única oportunidad aunque no tengan balas tengo que ir aunque yo no tenga balas digo tengo que ir mira una famosa balas de mp40 así al fin ya era hora creo el lugar que no lutearon fue este no ah ah Chicos, les juro que no hay nadie Pero están llenas de muerte Solo hay dos Bueno, tres Ahora encontrará cuatro Vamos a ver Si por acá hay gente Porque por lo que veo me parece que se escondió Hay veces chicos que se esconden En realidad jugadores que se esconden Que son recontra maricones Que no quieren luchar Mira Allá había uno Ustedes lo vieron? Si lo vieron, comenten Pero que manco, hostia tío ¿De enserio? Cuando le están disparando Comenten si le pasó esto Cuando Uno le está disparando Quiere saltar y ni siquiera ve al enemigo O sea, ¿en serio? Comenten si le pasó esto Por ahí, en algunos videos de esto Puede ser Si le habrá pasado algunas cosas de estas De Free Fire Se me ocurrirá para hacer otros videos ¿Cuántos minutos llevo? Ocho Justo Chicos Voy a buscar gente Justo Eso Era un enemigo O era Una moto Me parece que era una moto Si Definitivamente Es una moto Por si acaso Tengo esta o esta No, me queda una bala de la Mepri 40 En realidad No, me quedan 20 Me voy en moto Que calabazas Ah no, son regalos Que calabazas Dije Me huele a Están acá Ya lo vi Ya lo vi Comenten si ustedes lo vieron Me di vuelta de repente Y lo vi Porque ¿Cómo un auto Va a estar ahí? O sea No puede estar Un auto parado ahí Tiene que dar una explicación O sea O sea O sea Tiene que dar una explicación Que por qué Ese auto está ahí Hay que ver que no me agarra atrás tampoco Voy a meter esto Que eso Pero Allá está Eso cree ¡Mierda, mierda! Me nací a mí Chicos Por ahora no veo a nadie Lo siento No puedo hablar tanto Porque Me duele mucho la garganta De hoy De la mañana Hoy comité Ahora creo que estoy un poco bien Pero lo que más me duele Es la garganta Así que No sé que No pasa nada Están dando Muchos mensajes Ve Ahí está Vamos allá Vamos a ver Si puede estar por ahí En realidad No creo que esté por ahí En realidad No creo que estoy por ahí Me parece que se fue Con el ferreli Para allá Voy a ir abajo Allá Digo arriba No, todo ¿Por qué siempre me confundo? Cualquier cosa Tengo esto Pero lo único Que no tengo Para protegerme Son Parejiglu Eso A ver Balas Vamos a ver Si está por acá Wow ¿Cómo cambió La casa esa? Comenten si cambió Además Esto no estaba acá Me parece que No Esto no estaba acá Esto No estaba acá Y la La casa Estaba pintada amarilla Comenten si en verdad Y se cambió mucho En realidad Voy a buscar La caja de allá Eso creo Mientras nunca Lleva a un hacker A ver Una muerte Eso significa Que el vagabundo Está cerca A buscar Los vagabundos Ven aquí ¿Por qué te escapaste De la selva? Está mentira Pobre vagabundo Ahí está Chicos Lo vieron Lo acaban de ver Corre Pum vale Ya tengo Mi víctima Mi víctima Mierda Él tiene Para que Luisa No Corre 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 Acá Chicos Bien Chicos Chicos Lo juro Vieron eso Casi Me cae Una bomba Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Y hasta la próxima Adiós